Hace mucho frío en la calle. Primero, análisis morfológico. ¿Qué es cada palabra? Hace verbo. Mucho, no es un adverbio. No aquí, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un adverbio y un determinante indefinido? Que se confunde. Bien, te quiero mucho. Aquí es un adverbio de cantidad. Pero cuando va delante de un nombre, no es un adverbio de cantidad. Es un determinante indefinido. Que tiene la misma forma, pero tiene una función totalmente distinta. Frío, adjetivo o nombre, ¿no? O sea, tiene un nombre. En preposición, la determinante y calle nombre. Hace en un verbo que no tiene sujeto. Un verbo impersonal. Por eso esta oración no tiene sujeto. Todo esto es el síntoma verbal. ¿Qué hace? Mucho frío. Complemento directo. ¿Dónde? En la calle. ¿Vale? Tú ves que cada frase es distinta. Tienes que saber más de lo que sale. Venga. Y aquí está separado. Y aquí está separado firmemente. Uniót. Uniót. Uniót.